Yo no cambié No sé lo que pasó Lo único que yo sé Es que mi vida cambió Jesús me encontró Pagando por el mundo Yo vivía sin rumbo Y Él me hizo alguien seguro Y ahora Él vive en mí Y mi vida cambió Desde que Él me encontró Yo soy alguien feliz Desde que Él me encontró Y mi vida cambió Desde que Él me encontró Él vive en mí Yo soy alguien feliz Jesús vive en mí Porque Jesús vive en mí Cambia como yo Que me encontré con Jesús Y me cambió Yo no cambié No sé lo que pasó Lo único que yo sé Es que mi vida cambió Yo vivía muy triste Eran noches mis días Ahora yo vivo alegre Mi vida es toda alegría Porque Jesús vive en mí Él vive en mí Y mi vida cambió Jesús vive en mí Desde que Él me encontró Él vive en mí Yo soy alguien feliz Jesús vive en mí Desde que Él me encontró Él vive en mí Y mi vida cambió Jesús vive en mí Yo soy alguien feliz Él vive en mí Porque Jesús vive en mí Porque Jesús vive en mí Porque Jesús vive en mí Y mi vida cambió Él vive en mí Desde que Él me encontró Él vive en mí Yo soy alguien feliz Él vive en mí Desde que Él me encontró Él vive en mí Y mi vida cambió Él vive en mí Desde que Él me encontró Él vive en mí Yo soy alguien feliz Él vive en mí Porque Jesús vive en mí Él vive en mí Familia, familia, familia Familia, familia La gente del Ministerio El Peregrino En la casa El giroscopio Cuénteme, familia Cómo Oh, que tenemos Esta gente Esta gente también Agarra usted ahí No le pare Que usted es la que está Combinada con esa gente Que están de rojo Familia, hábleme El Ministerio del Peregrino Cómo estamos Cómo están las actividades Cómo vamos Cuánto tenemos de fundado Que hay gente que todavía No conoce De su proyecto De evangelización Háblemelo brevecito ahí Vamos Bien, nosotros tenemos 15 años ya Para gloria De nuestro Señor Llevando el mensaje A través de la música Del canto Y la oración Amén, amén Qué bueno, qué bueno Sí, comenzamos Yendo primeramente A los campos De Anteplata Y a Masá Luego vino el plan De pastoral Con relación A las comunidades apostólicas En el cual nos hemos Empleado de fondo Genial Para la gloria De nuestro Señor Ya tienen video Sí, tenemos Chut, 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 chut A nivel de tren Llevando el mensaje De nuestro Señor Qué bueno, qué bueno Me gusta Tenemos actividades Qué es lo que Cómo conseguimos Contactarles a ustedes En redes sociales Sí, estamos en Instagram Twitter y YouTube Y en Facebook Pero, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo lo encuentro? Ministerio El Peregrino Sí, mis En toda parte No hay familia Ministerio El Peregrino Y aparecen todos Estos merenguitos buenos Que tienen esta gente Para alegrar Para que sean sal y luz del mundo Amén Pongan un merenguito de esto Amén Continuamos con buena música El Ministerio El Peregrino En todas las redes sociales Así aparecen esta gente Familia Déjenos prendidos aquí A nivel de buena música Que Dios me les bendiga Y estamos aquí en el giroscopio Esto es de ustedes ¡Gracias! 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 Te estamos esperando para que te subas Verás que con Jesús la vida es más segura Móntate en el tren, móntate en el tren Móntate en el tren de la patria celestial Móntate en el tren, móntate en el tren Móntate en el tren de la patria celestial Te estamos esperando, no te vaya a quedar Te estamos esperando, no te vaya a quedar Para que te subas al tren celestial Móntate en el tren, móntate en el tren Móntate en el tren de la patria celestial Móntate en el tren, móntate en el tren Móntate en el tren de la patria celestial Yo sé que el camino es un poco duro Yo sé que el camino es un poco duro Pero con Jesús estamos seguros Muontate en el tren, muontate en el tren Muontate en el tren de la patria celestial Muontate en el tren, muontate en el tren Muontate en el tren de la patria celestial No te quede, súbate en el tren de la patria celestial, con el peregrino, peregrinando, alante alantes, pero con Cristo.